hola chicos cómo están bienvenidos al canal de coco liso taller bueno yo soy malena y bienvenidos a este canal que trata un poquito de todo de productos de la tiendita de coco liso el hall de compras colaboraciones y bueno muchas cositas más vale quieres quedarte aquí pues nada sírvete una tacita de café yo ya tengo el mío seguramente van a reconocer algunos estas tazas que eran de colacao pues esta es una de mis tazas favoritas pues nada regreso vale chicos miren y chicas estoy con este tema ya hace mucho tiempo atrás pero bueno por cosas por cosas se ha quedado parado y pues ya llegó el momento de empezar a poner los vídeos de temas que siempre me picaba el bichito para poder compartirlo este libro lo compré hace si no me equivoco el año pasado yo creo que fue me di mi regalo de navidad este libro no me acuerdo creo que costó ocho euros algo así bueno ya que nadie me lo da pues me lo compré yo entonces por qué porque siempre he tenido la el bichito no curiosidad el bichito siempre hay la espinita de que me gustaría mucho pero mucho saber aprender aprender a pintar a acuarela o no sé tener ese arte tan tan bonito que es y tan relajante que es siempre siempre lo he querido entonces esto lo vi es de marie pondo pondo no bueno esto es para poder pintar las formas y colores de las plantas eso y bueno flores tropicales es un libro de paso a paso para poder pintar la acuarela este libro te explica todo el detalle materiales colores técnicas básicas y encuadres para empezar a realizar bellas composiciones florales no que más bueno también aquí aprendes a hacer hojas de todo tipo hojas de palma mostera hibiscos o hibiscos anturio diferentes motivos para saber cómo pintar hojas flores por separado luego combinarlas en fin ya que acá te acá te dice todo no maribón no está es una creadora de blog dice 2013 bueno el 2017 lanzó este libro y pues nada lo comparto para quien tiene esas ganas de querer aprender la verdad me voy a dar ya tiempo o sea ya no es que voy a darme un tiempo no ya me estoy dando el tiempo porque una de las cosas que me apasionan a mí es la pintura en acuarela a mí me encanta pero bueno hoy hoy por hoy solo lo miro y todo pero bueno tengo alguna práctica cosas que estoy haciendo pero que se los voy a comentar ahora y hasta está el índice bueno ella debe ser la chica y te enseña a jugar un poco con la acuarela como modo de ejercicio luego aquí también te pide que hagas una paleta y que puedas crear tu propia paleta no yo yo recién estoy aprendiendo con este bueno he tenido ideas generales no pero así muy profundo no entonces es para que puedas crear tu propia paleta el nombre lo que hacemos naturalmente con los rotuladores para saber qué colores tenemos o si combinamos un rotulador con otro al agua a ver qué colores resulta no pero en este caso y también para saber qué colores con qué colores cuentas y si vas a comprar para saber que ya tienes tal o cual color pero en este caso por ejemplo el amarillo no en sí este es el el color original de la acuarela luego aquí le haces una segunda parte de ir bajando poco a poco y acá en solamente muy suave no hay que te hagas una paleta así para tener idea más o menos cómo queda como una referencia te enseña incluso cómo hacerlo el paso 1 2 3 4 y luego te enseña también a dosificar el agua es me gustó porque es muy muy interesante es verdad que ya estas cosas se ven en vídeo en youtube perdón pero no perdamos eso también de leer un libro no de yo no suelo leer libros no es algo que a mí me atraiga pero sí suelo ver o leer libros que me interese entonces pues es también fácil de manejarlo leer un poco y también que ya lo tenemos a mano los ejercicios no acá te dice mira me mezcla los colores finos para obtener colores extra finos o sea mezclas aquí más fuerte aquí más suave en fin yo hay paletas tropicales la técnica humedad húmedad vales creo que eso es cuando tú humedeces el papel y luego empiezas a ponerle un acuarela seguramente esto es para para poder dar buenos trazos sin que no te son nada así medios temblorosos aquí empiezas a practicar con capas de verdad que yo lo vi interesante porque son pasos para aprendiz realmente y de verdad me me atrajo mucho porque las hojas y las flores son las que me gustaría saber pintar la protea o protea o protea no es un tipo de planta me están viendo es que está realmente una vez tomé un cursito de doméstica creo no estuve a punto de tomar el curso de una chica que es acuarela acuarela bueno dibujo en acuarela y vi primero sus vídeos no y era tan completo los vídeos de youtube que dije bueno para qué voy a pagar un curso de estos no si al final que con esta chica estoy aprendiendo y ella decía no pretendan sacar perfección con la acuarela y el pincel es que el lo bello de esta técnica es que las cosas salgan imperfectas o sea por ejemplo veo esto no está haciendo está esta flor pues son rayitas con puntitos claro hay que saber dónde presionar y soltar el pincel para que salga delgado o ancho pero claro la perfección sería sólo hacer rayas perfectas bien de línea pero es que eso no es es la naturalidad lo imperfecto que es la pintura y lo hace bella en fin y ahí aprendí que lo que cuando yo hago trazos con el pincel ya la acuarela pues ya no me hago bolas que porque no salió perfecto y que no me va a salir perfecto porque es hecha mano y es natural en fin entonces yo quiero recomendarle siempre dije siempre dije voy a compartirlo esto con quien me esté viendo con niños jóvenes que recién entran a este tema obviamente yo no soy profesional en esto así es que yo no voy a hablar a los profesionales son de ellos que estoy aprendiendo pero pues hay gente que me interesa entonces el libro es este se llama plantas y flores tropical a la acuarela y es de marie bold o mundo mundo que está bastante bastante bien y no es caro no es caro no es caro vale pues como hemos hablado un poquito de este tema les voy a hablar ahora de otro tema me llegaron estos colores si es de es islanda esta es la marca vale y son 72 colores al agua vale me llegó hace más o menos dos semanas y quiero compartirlo con ustedes en un hall en este caso solamente hablaremos de estos colores como toda colorista yo a ver no soy profesional como mucha yo no soy profesional a mí me gusta pintar me relaja pintar y lo disfruto y ya está yo no hablo de de no 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 yo como todas que están aprendiendo y aprendo de las que saben no me encantan los colores el mundo de los colores de los rotuladores y pues tuve mucha curiosidad con estos colores me llegaron hace dos semanas y quise probarlo a ver es de lata es una lata es bastante gruesa obviamente son 72 colores aquí está la gama de los colores y bueno en este caso los he movido así es que es que si yo voy a mover colores voy a pintar y luego los voy a poner en su sitio y otra vez voy a pintar no me vuelvo loca así es que los colores por ahí por ahí entonces está esta gama está esta gama de verdes voy a levantar un poco esto para que ustedes lo puedan ver entonces pues tiene una muy muy buena gama en este caso de verdes este de aquí y acá viene con un pincel vale los he estado probando como les digo estoy pese que siempre pintado me ha gustado pintar pero estoy aprendiendo a reconocer los colores porque hay colores grasosos o de aceite hay colores que son al agua hay colores solo en fin entonces estoy aprendiendo a reconocerlos y en este caso este es acuarelable vale lo quise bueno lo quise probar y pues no a ver he pintado simplemente pintado con esto y y por otro lado he pintado y lo he usado como acuarelable o al agua colores al agua y pues yo creo que más rendimiento se le va a sacar como acuarela perdón colores al agua vale yo creo que más rendimiento tiene ahora como estaba pintando no sé ya les digo yo no soy profesional pero bueno yo pinto aquí en esta cartulina y luego con el pincel lo doy los toques ahora a la par les voy a hablar de este porque viene tiene que ver con esto de este libro es con dibujos las hojas son de 180 gramos vienen 16 hojas y pues están listas para usar acuarela vale a ver chicas les digo no lo vean les digo yo no soy profesional me gusta pintar lo disfruto mientras veo una peli mientras escucho algo lo disfruto así es que ya está y dije voy a probar y voy a pintar este esta imagen voy a pintar solamente con los colores pero como acuarela o al agua solula el agua pues sí yo supongo que para alguien que sabe más que yo le va a sacar mejor rendimiento yo estoy aprendiendo esto es como modo de prueba les enseño el libro también de paso es un libro cuaderno es muy bonito es grande es yo creo que oficio y te viene imágenes de estas miren ya listas porque yo no soy dibujante o sea jamás podría hacer esto pero si me gusta pintar entonces te viene flores hojas solamente distintas o distintas formas de flores especies de flores hojas en fin y concuerda perfectamente con el libro que les he enseñado a veces digo es una pena que yo empiece a practicar pero es que la manera es esa porque yo como práctico claro aparte tengo en una hoja pues hay que practicar los pasos de este libro es como poner el pincel primero se se presiona un poquito para las hojas para hacer una hoja se presiona vas tirando y luego va levantando poco a poco esa ya me la sé de memoria pero claro hay que ir practicando entonces yo aparte práctico hojitas o cosas o lineales o líneas pero pues si me arriesgo en en usar estas hojas y pintarlas por ahí por ahí de repente alguna ya me va a salir bien una por lo menos también les aconsejo este libro de verdad de verdad es muy apasionante este tema y pues ya está que quise contarles cómo y cómo me va con esto y la verdad yo creo que una persona que sabe más le va a sacar mejor rendimiento vale ahora lo he visto y precio si no me equivoco lo visto como 16 a 18 euros vale 16 a 18 euros están por ahí y yo sí le voy a sacar rendimiento como acuarela colorear pues no a mí me gustan los colores más cremosos no muy secos pero yo lo veo perfectísimo miren chicas perfecto perfecto son 72 colores y miren acá la punta es de gama media creo como escolar puede ser pero bueno para quienes estamos practicando y empezando yo tengo el prisma color y estoy pintando mucho con ese color en otros libros pero les voy a decir que cuando voy tajando tengo un tajador malísimo que me va rompiendo los lápices vale les comento pues que me va rompiendo me tengo que comprar un tajador bueno 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 pese que el que tengo es mape y el otro no me acuerdo pero no es malo pero me está rompiendo mucho el prisma entonces digo bueno voy a usar estos colores para no echar a perder el prisma pero bueno da igual uno los tiene para usarlos pero me gusta me gusta como es no tiene hay unos que son como hexágono o sea la forma de lápices como el hexágono esos no me gustan porque me dañan el dedo no van a creer pero es que son tonterías que el día a día al día a día que uno va pintando pues ya lo vas notando una cosa es pintar un día con cualquier color da igual pero cuando tú practicas mucho el colorear el pintar pues si son cositas tan absurdas que te llegan a afectar entonces a mí los lápices de colores que son como forma de hexágono no me gustan porque tienen esquina por ocho esquinas 6 estoy exagerando bueno ya no sé ni cómo se le dice al de 6 y me daña acá vale entonces yo lo prefiero así licito y pues no está mal y tengo variedad de colores como les digo yo pues si este este sobre todo lo prefiero al agua soluble al agua lo voy a lo que le voy a sacar más rendimiento así solo poco a poco empezar a hallar la manera de poder sacarle obviamente yo pinto con el color pero pinto una parte y luego con el pincel y agua jalo como una acuarela es una acuarela pero también juego un poquito y echando aquí color como si fuese que es la acuarela y lo mojo y empiezo a pintar lo que quiera pero bueno poco a poco uno va encontrando su propia técnica también no pues ya está chicos eso de eso quería hablarles de estas tres maravillas a mí me gustan y por qué no compartir lo que uno tiene y lo que más o menos porque hay mucha gente que dice quisiera comprarme un libro que me hable un poquito de acuarelas pero no sé cuál pues yo les aconsejo este librillo vale todo es gama media para bajar no 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 es caro y luego está este otro que lo compré este si lo compré en un sitio donde venden de arte es una tienda solo de arte está este también esta es la marca a ver la voy a pero supongo que habrá variedad de colores y cosas así bueno chicos pues nada muchas gracias por estar conmigo estoy muy contenta de compartir un poquito las cosas que a mí me gustan y también pues cosas que me van resultando más o menos bien vale pues nada un beso si estás por primera vez aquí suscríbete podemos charlar un poquito y si ustedes saben un poquito más de algo y cómo puedo usar los colores estos yo estoy abierta a leerles aprender porque todos estamos aprendiendo el uno del otro siempre estamos en aprendizaje vale estoy para escucharlas y leerlas bueno nada un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao